Música Menudo pedazo de vídeo el de hoy, así que compártelo con tus amigos así, sin ver el vídeo directamente así, compártelo. Bueno, a lo que vamos, centrémonos en el tema. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer con objetos cotidianos, algunas con resultados increíbles. Y bien algunas pueden tener un uso práctico y otras son simplemente para entretener. Pero en este canal de curiosidades te mostraremos algunas bastante llamativas y que tal vez te gusten. ¿Qué ocurre si metemos una pastilla de jabón dentro del microondas? Pues lo que ocurre es una increíble reacción que te dejará con una cara de sorpresa, pues de manera casi mágica se infla. Si deseas realizar este pequeño experimento, primero ten cuidado, y si eres menor, hazlo bajo la supervisión de tus padres. Para este experimento puedes utilizar cualquier tipo de jabón, aunque queda más espectacular si utilizas un jabón más natural, que contenga así más burbujas en su interior. Lo único que necesitas hacer es colocar el jabón en un recipiente de microondas y ponerlo a dos minutos a máxima potencia. Verás como se forma una gran nube de jabón. Al finalizar solo espera que se enfríe, porque este sale bastante caliente. Lo bueno de esto es que puedes seguir utilizando el jabón después de haber realizado la prueba. Para aquellos que tienen un poco de tiempo libre y quieren pasarlo con sus amigos realizando alguna apuesta divertida, aquí te mostramos el lanzamiento de naipes, una técnica de lanzamiento de cartas que puede llegar a ser utilizada casi como un arma. Y se dice que casi porque no es mortal. Eso sí, puedes hacer algún pequeño corte a alguien. Bien, el lanzamiento de estas cartas mostrado en esta cámara lenta muestra cómo se debe lanzar la carta. Y se demuestra que hay que darle un gran efecto de latigazo con el brazo, casi parecido a cómo se lanza una pelota de béisbol. Aunque en vez de lanzar como una pelota, se realiza al revés, pero bueno, sin duda es una gran técnica para sorprender a algún amigo en esas fiestas de viernes. O para competir y a ver quién apaga una vela. Y ahora te presentamos este pequeño truco que te servirá para darle solución cuando sufras de una emergencia. Y es que al más puro estilo de MacGyver, te podrás hacer una lámpara para alumbrarte en la carretera o simplemente en cualquier situación de la que no dispongas de una bombilla. Claro, siempre ten a mano un lápiz. Y ahora os explico. La realización de este pequeño truco es muy sencilla. Solo necesitas extraer intacta la mina del lápiz. Cabe recordar que la mina de los lápices está hecha de grafito, una de las formas alotropicas del carbono, resistente a la temperatura y que en determinadas condiciones puede comportarse como un conductor semi-metálico. Después de extraída la mina, tomamos dos cables y los atamos a cada extremo. Después estos van a la batería y listo. Tendrás una potente luz blanca que en situación normal te puede durar unos 20 minutos. ¿No te ha pasado que te quedas sin batería justo cuando la necesitas? Aquí te mostramos cómo construir una batería de limones. Y cómo usarla también para encender una pequeña bombilla de luz o para hacer funcionar otros pequeños aparatos eléctricos. Lo único que necesitas es uno o dos limones, un pedazo de zinc o clavos galvanizados que se pueden conseguir en cualquier ferretería, un pedazo de cobre o una moneda, unas pinzas conectoras tipo cocodrilo y unos trozos de cable aislado para las conexiones. Después elegimos varios limones que tengan buen aspecto. Si son grandes y jugosos, mejor que mejor. Previamente podemos amasar suavemente los limones como para que suelten jugo sin que se rompan. Insertar el pedazo de zinc y el pedazo de cobre, es decir, el clavo y la moneda. El pedazo de zinc y el pedazo de cobre no deben tocarse. Luego solo deberemos utilizar los cables, para que uno vaya al pedazo de cobre y otro que vaya al pedazo de zinc. Si lo conectas a un tester, verás que funciona. Pero para que pueda lograr un mejor efecto, utiliza varios limones. Puedes usar varios para aumentar la potencia de estos. Así funcionarán como una batería conjunta. Para finalizar te mostraremos algo que más que divertir, generará muchas risas y más de un susto alguno. Pero por eso ten mucho, mucho cuidado de donde lo realizas y siempre hazlo en un lugar despejado y obviamente bajo la supervisión de un adulto, ya que puede ser bastante peligroso y además el sonido que produce puede asustar. Lo que haremos es una pequeña bomba, entre comillas, que generará bastante estruendo. Lo que necesitas es un envase de plástico vacío, también cloro del que se utiliza para limpiar baños o como desinfectante, y bolitas pequeñas de aluminio. Teniéndolo todo, procederás a colocar una pequeña cantidad de cloro en el envase de plástico. Después añadiendo algunas bolitas de aluminio. Lo taparemos fuertemente y ahora solo deberás colocarlo alejado de ti y de cualquier otra persona. Esperar un tiempo y verás como se va inflando hasta el punto en el que explota. Y listo, ya tienes ahí tu pequeña gran explosión. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto, es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!